...especiales, porque también la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a dos distribuidores de droga. Dos distribuidores de droga en el barrio San José, en el municipio de Comayagua. Alias El Padre, es uno de los recolectores de dinero ilícito producto de la venta de droga. Como producto de las acciones de la Operación Navidad Segura, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha dado detención a dos personas en el barrio San José. Estas acciones se desarrollaron en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, con el acompañamiento del Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Microtráfico. La primera persona detenida responde al nombre de Franklin Josué Bonilla Solórzano, de 20 años de edad. La segunda persona detenida responde al nombre de Mauricio Antonio López Borjas, de 31 años de edad, conocido en el mundo criminal, con el alias de Chicho, considerado un miembro activo de la estructura criminal de la Mara Salvatrucha MS-13. Estas dos personas, al momento de la captura, se les encontró en posesión de varias bolsitas plásticas, transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y asimismo dinero en efectivo producto de la venta del ilícito. Ambos ya han sido remitidos a los juzgados correspondientes, por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas. Bueno y mucha atención a estos informes también de último momento en el campo internacional, mucha atención.